Ha sido un viaje maravilloso. Estoy tan cerca de ellos que a veces me parece verlos en persona. Los escucho hablar. Cuando abro mi piano siento a Robert junto a mí y veo a Clara apuntando el teclado mientras me enseña lo que su padre le enseñaba a ella. Uno y dos y tres contando los tiempos. No te detengas. El piano es ritmo y fluidez como un río. Quien escribe esto es Elizabeth Subercazó en la presentación de su nueva novela que se llama La música para Clara. Y cuando habla de Robert y Clara está hablando nada más y nada menos de Clara Vieck, gran pianista y del gran Robert Schumann. Uno de los grandes músicos del romanticismo. Tata Aranieta de ellos. Así como así era tan común en nuestra casa. Que no le tomamos el peso. ¿Cómo estás Elizabeth? Buen día. Bien, Cecilia. Buenos días. Oye, que para mí fue una gran sorpresa y tú misma lo reconoces aquí en la introducción, en la presentación del libro, que te tomó mucho tiempo atreverte a escribir sobre la vida de esta pareja. Claro. Precisamente porque al escribir sobre la vida de Robert y Clara Schumann yo estaba escribiendo sobre la vida de mi propia familia. Entonces ahí tú sientes un compromiso fuerte en el sentido de que yo sabía que si yo hacía este libro tendría que estar respaldado por una fuerte, fuerte investigación. Y yo no podría escribir ni la primera letra hasta no sentirme completamente segura de la historia y al final de todo el siglo XIX. Entonces eso me tomó seis años. Elisa, expliquemos bien este parentesco. A ver. A ver, mi madre, Gerda Sommerhoff, es nieta de la hija, de una de las hijas de Robert Schumann y Clara Vichte, Elise Schumann. O sea, tu madre es nieta de Elise. Claro. Es bisnieta de Schumann. Es bisnieta de Schumann. O sea, tú eres tataranieta de Schumann. Tataranieta de Schumann, claro. Y en tu casa se hablaba todo el tiempo de ellos, era algo muy común, estaban muy presentes. Estaban presentes, no más presentes, te tengo que decir sinceramente, que lo que está cualquier tatarabuelo. O sea, estaban bastante presentes, estaba más presente mi bisabuela, la abuela de mi mamá, porque, o sea, la hija de los Schumann, y a través de ella ellos, claro. Por la razón de que mi mamá se crió en la casa de esta abuela en Holanda. Vale decir, esta abuela se fue a vivir con el papá de mi mamá a Holanda cuando enviudó. Entonces era muy cercana la abuela a mi madre. Y a través de ella, claro, los Schumann estaban siempre presentes. La música para Clara es quizás tu novela más ambiciosa, más trabajada, más elaborada. Está en el primer lugar de las ventas ya. Ha tenido una crítica maravillosa. Por ejemplo, Camilo Marx, que dice, esta es una de las novelas más audaces, luminosas y emotivas escritas en los últimos años. O sea, son palabras... Mayores. Mayores, ¿ah? ¿Qué sentiste cuando escribiste? Así pusiste el punto final. Sentí un gran vacío, Cecilia, porque ¿sabes qué me pasó? Que después de seis años de estar viviendo con ellos estrechamente, comprar un piano, tomar clases de música, empezar a tocar piano yo misma, hundirme literalmente en el siglo XIX, yo me hice la siguiente pregunta, ¿y qué voy a hacer ahora? O sea, realmente sentí una suerte como de desesperación. Yo no quería terminar este libro. Y bueno, eso es lo fundamental que sentí. Pero también una gran satisfacción, porque como tú decías al comienzo, yo tengo claro que esta es mi novela mejor trabajada, más intensamente trabajada, más difícil de lograr. Y yo estoy cierta de que es una novela bastante bien lograda. Entonces sentí también mucha satisfacción. Ahora, esto de ponerte a estudiar piano, en fin, me imagino que partiste por esta composición. ¡Qué maravilla! Que es una de las composiciones, me decías tú, más conocidas, que es como lo típico que se enseña cuando uno está aprendiendo piano. ¿Ya la aprendiste, Traumare? Sí, claro. Lo que pasa es que Robert Schumann, como tuvo tantos niños, ocho niños, claro, es uno de los pocos compositores del romanticismo que se preocupó especialmente de componer cosas para niños. Desde luego uno de sus álbumes más famosos es el álbum de la juventud, que son piezas todas relativamente fáciles que él compuso para sus niños. Entonces todos los profesores de piano que siguieron a la muerte de Robert Schumann y al conocimiento de su música gracias a Clara, se han ocupado su música para enseñarle a los niños. Bueno, esta novela, La Música para Clara, es una historia de amor intenso, un gran amor entre Clara y Robert, pero también estas historias donde aparecen personajes como Paganini, como Mendelssohn, como Chopin, como si fuera así. Ellos se frecuentaban, hacían sus giras y hay un amor también de Clara, nada más y nada menos que de Brahms, que según yo está enamoradísimo de Clara, pero ellos son eternamente amigos. Bueno, en fin, unas historias apasionantes. ¿Cuánto hay alguna parte de fantasía en esto, de ficción? Muy poco, yo te diría que nada. Yo no me di prácticamente ninguna licencia, ninguna licencia. El único personaje del libro que tuve que recrear un poco más, porque había muy poca información sobre él, es Hans, el enfermero de Robert, pero sin embargo el personaje existió, vivió con él, era así, le gustaba el piano, o sea, había muchísima referencia a él, pero ese personaje tuve que trabajarlo un poco más. Todos los demás, por supuesto, Liz Paganini, Johannes Brahms, Goethe, etcétera, etcétera, todo eso es totalmente histórico, o sea, es una novela ficcionada, pero es histórica. Ahora, estos dos personajes, Schumann, dicen que, por razones dicen hereditaria, porque en su familia también había otros casos, termina internado en un manicomio. Y cuando uno lee lo que él hablaba con su médico, cómo se quejaba, que tenía días que hablaba perfectamente, uno encuentra que no estaba tan loco. ¿Qué pasó? ¿Es producto de la época fue? Claro, absolutamente. Hoy en día no habría estado en un manicomio. Yo te diría que dos cosas, Cecilia, producto de la época, porque él era maníaco depresivo, como estamos llenos en el siglo XXI, de gente maníaca depresiva, que funciona perfectamente bien, porque se toma una pastillita, que mi amiga Raquel Correa llamaba la pastillita de la felicidad, no porque ella fuera maníaca depresiva, sino que porque, de esas pastillitas para la depresión, ¿no? Bueno, en ese tiempo no había ni una pastillita. Piensa tú que trataban de curarlos con, les metían sanguijuela. Cuando tenían una manía y en su etapa alta, digamos, maníaca, les daban morfina. Robert Schumann no tenía un gramo de locura. Lo que tenía era una depresión en un siglo en donde la depresión no se trataba. Y el médico, ese es uno de los aspectos. Otro aspecto es que el doctor Richards, que es este médico que lo trató, metió las patas y cometió todo, por libro, todos los errores médicos que se pueden cometer. Es detestable ese personaje. Es muy detestable. Yo creo que en la realidad era muy detestable. Y era tan detestable en la realidad que sabes qué hizo una vez que Robert murió. Y él se dio cuenta de que este paciente, al final, era el marido de una de las mujeres más famosas y más notables de la época, que era esta gran pianista, porque ella era mucho más conocida que Robert. Bueno, y cuando vio que lo iba a visitar Brams y que lo iban a visitar todos estos personajes, ¿no es cierto? Lo que hizo fue que quemó todos los archivos. Así que ha costado muchísimo reconstruir la enfermedad de Robert, gracias a la inconsciencia de este médico. Ahora, también está el personaje magnífico de Clara, de la mujer, este gran amor. Sin embargo, me cuesta empatizar con ella en la decisión de no ir a visitar a su marido que está internado, porque tiene miedo, porque no quiere verlo en esas condiciones, porque no se atreve. Y ella un poco se arrepiente. Tú me decías, bueno, yo no la juzgaría hoy en día. Uno tendría que entender que en esa época era distinto, dices tú. Yo creo que no solo en esa época era distinto, yo creo que ella tenía tal terror de verlo loco, porque tienes que pensar que ella lo vio en su peor crisis, que fue el día que él trató de suicidarse y se tiró al río Rin, y lo salvaron estos pescadores que estaban por casualidad ahí, si no se hubiera muerto. Entonces, ella lo vio, lo vio babeando, temblando, tiritando, no reconociéndola. Entonces, la verdad de la verdad es que ella siempre creyó, y en sus diarios de vida esto está consignado, que los médicos le estaban mintiendo. Creyó que él estaba mucho peor de lo que en realidad estaba. Y ya al final, cuando Brahms le empezó a decir que estaba mejor, que probablemente iba a salir, porque él nunca estuvo todo el tiempo peor, tuvo algunas crisis en esos dos años y medio, pero incluso compuso ahí dentro. Y tú ves que las conversaciones con su enfermero, las conversaciones con los músicos, con los escritores, con Bettina von Armin, él estaba perfectamente normal, y Bettina von Armin llegó a decir que el único sano de todo ese sanatorio era él, que estaban todos los otros locos. Bueno, pero ella se arrepiente un poco, entonces, bueno, ella dice, ¿por qué nunca fui a verlo? No tengo una respuesta clara. El doctor Richards pasó meses prohibiéndomelo de manera terminante. Estaba convencido de que mi presencia lo alteraría y significaría un retroceso en su tratamiento. Bueno, en fin, pero ella se desesperaba también porque no entendía en qué consistía su tratamiento. Ahora, ¿cuál fue el rol, finalmente? ¿Cuánto daño le puede haber hecho a Schumann esta actitud de Clara, su gran amor? Mucho, pero mucho. Tanto que yo tengo una teoría sobre la muerte de él. Fíjate que yo creo que él, más que morir de una crisis de su enfermedad, de su patología, yo tengo la sensación de que me quedé con la sensación después de investigar toda esta historia de que Robert Schumann en realidad se suicidó. Porque llegó un momento en que se negó a comer. Sí, pura. Entonces, la verdad es que se... Claro, entonces tú te preguntas... Primero quería pura gelatina y vino. Claro. Y después ya nada. Y después, puro un trapito untado en vino era lo único que empezó a resistir. Entonces, él claramente no quiso vivir más. Ahora, si tú te preguntas qué razón puede haber tenido para no querer vivir más, a mí la única que se me ocurre es la ausencia de Clara. La única que se me ocurre, hasta donde yo lo pude conocer a él a través de la investigación, yo creo que para él la ausencia de Clara fue terrible. Terrible, terrible. Mucho más terrible de lo que probablemente Clara nunca se llegó a dar cuenta. La novela está diseñada, bueno, un capítulo Robert, un capítulo Clara y otros capítulos, bueno, pero se van como intercalando, ¿no es cierto?, las historias desde los dos puntos de vista. Entonces, uno como lector no puede evitar de tomar partido por uno de ellos. Y también está el personaje de Brahms, este gran amigo que en el fondo era un gran amor, ¿no? Un gran amor, sí. Y que ella nunca da el paso, nunca lo habría dado porque Clara, como queda muy bien estipulado en esta novela y eso fue cierto, Clara siguió amando a su marido a través de la muerte de él también. Y no es raro esto, porque hay que pensar que ella se dedicó a dar a conocer al mundo la música de Schumann, siguió muy conectada con él a través de la música. Además, ella era una mujer que nunca habría sido amante de Brahms ni de nadie. Era una mujer bastante siglo XIX, muy conservadora. Y ella yo creo que tuvo mucho amor y mucho cariño por Brahms, pero hasta ahí no más. Él, en cambio, estuvo enamorado de ella hasta el último día de su vida. Estamos conversando con la escritora Elisa de Suercasó a propósito de su nueva novela, La música para Clara. ¿Cuánto puede haber influido en estos estados de ánimos de Schumann lo que le pasó en la mano? Yo creo que... Fíjate que yo no sé si... Que no podía tocar más piano. Yo no creo que le haya influido mucho, porque Schumann... Porque él tuvo un problema en... Él hizo la tontera más grande del mundo. Se trató de separar estos dos dedos para que las octavas fueran... El pulgar y el índice. El pulgar y el índice para que las octavas fueran más grandes. Se puso una ridícula maquinita que había inventado alguien por ahí y se fregó para el resto de sus días. El dedo índice, por lo cual no pudo nunca ser un buen pianista. Pero yo creo que a eso a él no le importó nada. Porque dos cosas. Primero, él sabía que tenía a su mujer que le interpretaría toda su música. Y segundo, Robert Schumann era esencialmente un compositor. Acuérdate que Friedrich Peake se desesperaba con él porque Schumann decía que la teoría era la asesina de la música. Entonces, un compositor, una persona que hace esa declaración nunca va a llegar a ser un pianista virtuoso porque tú no puedes eliminar del piano la teoría si quieres ser un buen pianista. Él no tenía ningún interés en eso. También hay visos de ego, de ambiciones, de frustraciones, si la gira no le iban bien, de problemas económicos, la frustración de no poder componer una ópera que era lo que él más ansiaba. Y también había ciertos celos con otros compositorios. ¿Cómo era el ambiente en esa época? Porque finalmente uno los tiene allá en el Olimpo, pero en esa época también había intriga y de todo. Sí, yo creo que el ambiente era muy denso, Cecilia, porque la vida de estos músicos era muy difícil. Desde luego eran como los empleados, punto menos que los esclavos de la gente con dinero, que los contrataba, porque ¿dónde iban a tocar? Piensa tú. Tenían que tener contratistas y los grandes contratadores de músicos eran los nobles, que eran muy despreciativos, una clase alta que trataba mal. Te fijas, les pagaban poco, los dejaban en estas salas de espera, todos apiñados, así como unas especies de ovejas listas para salir a ser mostradas en el salón, donde las señoras se dedicaban a cuchicharia y a pelar a la ropa del pianista o sus modos. Y les hacían preguntas idiotas, decía Clara. Les hacían puras preguntas estúpidas, comentarios idiotas que tenían que ver con el vestido y con su joya, pura lecera y nada con la música. Entonces, yo creo que había muchas envidias. A Wagner, desde luego, lo detestaban. Bueno, Clara Vick lo encontraba detestable desde el punto de vista a él como ser humano, cosa que nunca pasó con Robert, porque Robert lo admiraba mucho y también admiró mucho su talento. Pero ella era mucho más lenguaraz, Clara, y muy defensora de su marido. O sea, si alguien hacía el más leve comentario en contra de Robert Schumann, puede tener la absoluta seguridad que se estaba ganando a Clara Vick de enemiga para el resto de sus días. Pero, por ejemplo, en un momento hay como dos grupos rivales en cuanto a tipo de música o de composición. ¿Podríamos... ¿De quién era cómplice musical Schumann? Schumann era... ¿Chumann? Claro, Schumann era más amigo de los clásicos. Le gustaba mucho Chopin. Schubert, su gran maestro, que fue Beethoven, sin ningún lugar a duda, admiró mucho a Mendelssohn. Le gustaba mucho Mendelssohn, pero Mendelssohn le gustaba un poco más porque él lo amó mucho. Era íntimo amigo de él. Entonces, de ahí para adelante, todo lo que hizo en su corta vía le pareció fantástico. Mozart, por supuesto. Pero ya los más modernos como Berlioz, la locura de Wagner, por ejemplo, con estas óperas que Clara consideraba que eran la ciutiquería más grande y el sopor más espantoso. Hay que ver las declaraciones que hace Clara sobre Tristán e Isolda, por ejemplo, es como para él, no hay nunca a esa ópera. Y Johannes Brahms tampoco quería a Wagner porque Wagner lo insultó mucho. Dijo que era un judío callejero, cantante de canciones pésimas. Nunca lo entendió. Y Wagner era un personaje muy odioso, muy odioso, de verdad lo era. Bueno, esta es la vida, entonces, como decíamos, de Schumann, de Clara, la música para Clara. Tú decías recién que Schumann componía mucho para sus hijos, pero ¿Clara fue finalmente su gran musa? ¿Crees tú? Clara yo creo que fue... No, yo no diría. Yo creo que Clara fue su gran y único amor. La verdad. No, aunque Clara hubiera sido cocinera, él la habría amado con esa misma pasión. Pero claro, no, ahí estoy diciendo una tontera porque si fuera cocinera no la habría amado con la misma pasión. Pero a lo mejor sí, Cecilia, porque él, en el fondo, era bastante machista también, ¿verdad? Bueno, en el siglo XIX no digamos que había un movimiento feminista entre los varones, ¿no? Entonces, acuérdate que él incluso le propone no tocar nunca más y dedicarse a la cocina. Por eso te digo lo de cocinera. Dedicarse a la cocina y a la casa y tú tienes que dedicarte a tu marido y él le decía estas cosas, pero Clara, por supuesto, se reía carcajadas y nunca le hizo el menor caso ni le habría hecho el menor caso. Bueno, como decíamos, una novela apasionante, esta gran historia de amor, entonces, entre Schumann y Clara, Robert Schumann, Clara Vick y Viek. Vick. Vick, lo dije bien, ya. Vick. Esto, todo ocurre en el siglo XIX. Ahora, no puedo dejar de preguntarte, Elisa de Suercasó, porque tú lo conociste, tú lo entrevistaste de García Márquez, que murió, ¿no es cierto?, hace estos días. y tú comentas, lo entrevistaste en el año 82, y hay una frase tuya que sale en The Clinic, en una entrevista, dice, García Márquez fue una suerte de Che Guevara de la literatura. Sí, pues yo creo, porque fue, porque él revolucionó completamente, digamos, el padre del boom, revolucionó la literatura latinoamericana, es el padre del realismo mágico, dio a conocer la gran tragedia de la pobreza latinoamericana, con esa magia, con esa genialidad que tenía. Así que, claro, yo creo que él era un Che Guevara de la literatura, un gran revolucionario. Tú cuentas que estuviste varias horas ahí conversando con él, que era un tipo muy sencillo. Escuchemos un poquito estas declaraciones de García Márquez, justamente el mismo año que tú lo entrevistaste. Yo prefiero tomar la realidad nuestra como la vemos y dejarme guiar por ella y trabajarla literariamente. Yo me niego a tratar de, a tratar de explicarme ciertas cosas que están en mi libro y que evidentemente tampoco yo mismo me explico, porque hay un ingrediente subconsciente, un ingrediente muy profundo que uno mismo no alcanza a captar y que participa también en el proceso de la creación. Ahora, yo prefiero no entenderlo. Hay muchos artículos donde se hacen interpretaciones de mis libros que yo no leo porque no quiero conocerlos racionalmente. Probablemente me perturba, probablemente no tenga razón y me desvíe de mi camino. Yo soy simplemente un observador de la realidad nuestra, una realidad para la cual tengo una sensibilidad especial. Por eso me cuesta mucho trabajo salirme de mi mundo, porque yo tengo una sensibilidad especial para este mundo en que nací y es con esa sensibilidad con la que yo trabajo. Me niego a salir de ella, no tengo por qué salir de ella. Me ha ido muy bien con ella. Muy bien. Él era maravilloso. Claro, por eso mismo, esa misma declaración está hablando de lo revolucionario. ¿Qué es? Porque está hablando él del compromiso del escritor con la realidad en que vive, compromiso que él cumplió así férreamente porque no hizo otra cosa que describir la realidad de Latinoamérica. Pero mira cómo la describió. Ahí está la revolución. Porque antes del escritor él la habían escrito también, pero no de esa manera, no con esa magia y con esa genialidad. Ahora, tú dices que hablaste también de política con él, que él te decía que no iba a venir a Chile hasta que se fuera a Pinochet. Sin embargo, también él fue muy condescendiente y muy amigo de Fidel Castro y muy condescendiente con la situación en Cuba, algo que también se le ha criticado bastante. Bueno, hablamos en esa entrevista, yo recuerdo mucho sobre esta dualidad. A mí me interesaba esta dualidad en el sentido de que en Cuba, a mi juicio y a juicio de cualquier observador, en ese mismo momento, era el año 82, tampoco había libertad de expresión, también había mucha disidencia que era duramente castigada, etcétera, etcétera. Y yo le pregunté a él por esta suerte de doble discurso que había entre la gente de la izquierda, ¿no es cierto? Que a dictaduras de la derecha las criticaban muchísimo, como las criticábamos todos, por supuesto, y a dictaduras de la izquierda había como más mangancha. Entonces, pero él practicaba esa mangancha completamente en el sentido de que no, 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 era imposible establecer ninguna comparación y en eso yo también le encuentro un poco de razón. no es comparable, pero bueno. No es comparable, pero tampoco es justificable justificar un atropello a los derechos humanos por el signo de una dictadura. Claro. Ahora, tú decías que a él le parecía que era mejor no tener libertad de prensa, pero tener pan para comer todos los días. Exacto. Y educación gratuita y las mejores universidades, pero yo no estaba hablando de qué es lo que tenía ahora la gente pobre, sino que estaba hablando de lo que no tenía a nadie en Cuba en ese minuto que era libertad de expresión. Elisa de Súberca, soy García Márquez, ¿te ha influido a ti en tu literatura en algo? Yo creo que es imposible haber sido un escritor, una escritora en mi caso en Latinoamérica inmediatamente después del boom y no estar influida no solo en algo, sino que es mucho por García Márquez. Lo que pasa que puede ser que yo no tenga un estilo garcía marquiano, pero por supuesto que te influye. A mí, por ejemplo, donde me influyó muy fuertemente él y Mario Vargas Llosa que escribe completamente distinto de él, etcétera, y Juan Rulfo, es en mi idea de tu compromiso con la sociedad que te toca vivir como escritora. En eso, él fue nuestro gran maestro. Bueno, Elisa de Súbercazó, entonces comentando también sobre García Márquez, pero recordemos que estuvo aquí para contar sobre su libro absolutamente recomendable. Bueno, no hace falta, pero ya está entre los más vendidos, como siempre, la música para Clara, la historia de una pasión, emocionante novela, como dice aquí, de la relación entre la pianista europea más importante de su época, Clara Vick y Robert Schumann, el genial compositor alemán, que es el tatarabuelo. Ellos dos, tatarabuelos de Elisa de Súbercazó. Muchísimas gracias, Elisa, que te vaya súper bien. Gracias a ti, Cecilia. Chau, chau. Chau, chau. Chau.